Y glorificar su bendito y glorioso nombre Con la potencia divina Bajo su mando sagrado Vivimos buenos y malos Y nuestro Dios siempre nos tiene con vida Pero no le obedecemos Para cumplir todas sus leyes benditas Con la potencia divina Bajo su mando sagrado Vivimos buenos y malos Y nuestro Dios siempre nos tiene con vida Pero no le obedecemos Para cumplir todas sus leyes benditas Hermanos israelitas Por más lejos que me encuentren Les pido que no se olviden Que siempre oren por mí Hermanos israelitas Por más lejos que nos encontremos Hermanos israelitas Hermanos israelitas ¿De qué no sirve este mundo? ¿De qué nos sirve este mundo? ¿De qué nos sirve este mundo? ¿De qué nos sirve este mundo? Tarde o temprano la muerte Cierra los ojos Cierra los ojos Todo se queda en la tierra Triste la vida del hombre Si no tenemos a Dios Hermanos israelitas Por más lejos que me encuentren Les pido que no se olviden Que siempre oren por mí Hermanos israelitas Por más lejos que me encuentren Les pido que no se olviden Que siempre oren por mí ¿De qué nos sirve este mundo? ¿De qué nos sirve este mundo? Si tarde o temprano Y todo se queda aquí en esta tierra Dice la vida del hombre Si no tiene a Dios